Música 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 Que les llevamos el gasto Nos portamos bien Les lavamos sus calzoncitos Todos sucios Bueno, soy usted, Rafael Voy a mandar un saludo para mi esposa Marisota que está allá en Xacahuasca Y mi niña Melanie Y que gracias a Dios nos está bien Porque se enfermó de su corazoncito Pero gracias a Dios, ahí va paso a paso Amo mucho Claro que sí, compadrito, reza a Dios Todos, todos tenemos salud Señores y señoras Señoras y señores Un temita más y nos pasamos a retirar Vamos a hacer un pequeño descanso Y regresa a nuestro paso Sociedad Norteña Contra Norteña, compadre Vamos a ver este tema 10 horas más o menos Así regresando Música 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 ¡Vamos! ¡Señor Chilones! ¡Aquí la primera pausa! ¡Regresamos! ¡Sociedad frutega! ¡Ninje!